Buenas, buenas A ver, a ver Bien Suficiente Bueno, a ver Vamos a esperar a que se vayan sumando Que todavía no hay nadie A ver, a ver Y un poco tarde también Sumé Veamos Pues si alguien sabe cómo fijar Va, voy a ver si esto queda guardado, ¿no? Pero si alguien sabe cómo fijar un comentario Y me lo comunica Se lo voy a agradecer ampliamente Mientras tanto Vamos a dar arranque, ¿no? Hasta que llegue alguien Yo voy a empezar a cantar Que es para lo que hago este vivo Más que nada Así que vamos Esa El Tony Hola amigo Tanto tiempo Tanto siempre Tanto tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! No es que no quiera descansar Descubrí el amor Remedio de esta enfermedad Y ella no vino porque sí Es que algo tengo que cambiar Algo que me haga encontrar mi camino Y hoy solo sé que tengo un pasaje directo A la paz Yo solo sé que tengo un pasaje directo A la paz Y te aseguro que nunca será lo mismo Si no me acompañas ¡Gracias! ¡Gracias! Se apagó la luz Y ya no sé cómo escapar El peso de esta cruz Ya no me deja caminar Y estoy perdido en mí mismo Soy yo quien no quiere avanzar La luz solo muestra el camino Y hoy solo sé que tengo un pasaje directo A la paz Yo solo sé que tengo un pasaje directo A la paz Yo solo sé que tengo un pasaje directo A la paz Y te aseguro que nunca será lo mismo Si no me acompañas Si no me acompañas Si no me acompañas Bueno, buenas noches Veo que pasaron algunos por aquí Hay ahora mismo un conectade Conectado, conectada Si sos vos, mi amor Te extraño mucho Bueno, les cuento un poquito De qué se trata esto de Del compromiso 2022 Puntualmente Porque bueno Últimamente Estoy practicando mucho Lo que es La canción medicina, ¿no? Que como Las palabras lo dicen Puntualmente Se trata justamente De Intencionar La música Hacia un Lado de sanación Que es algo por lo cual Me guío Intuitivamente Desde que Compuse esta canción Por ejemplo Que A su vez me gusta decir Que Canalicé, digamos No No me gusta apropiarme En ese sentido De la música Pero bueno Encuentro En la música No solo Un divertimento Sino también Un gran canal Una gran terapia Y lo estuve Poniendo en práctica Muy Exhaustivamente Este último año Estos últimos años En realidad Más que nada Desde el canto Y Desde Las canciones, ¿no? Que hago con el ukelele Puntualmente Ahora es un momento Muy particular Porque bueno Me acaban de confirmar Por mail Que Es positivo El hisopado Que me hice De covid Porque bueno También les comento Que hace Unos cinco días Desde el miércoles Estoy aislado Por Estar con síntomas Y Bueno Afortunadamente Ya me siento mucho mejor O sea que Lo peor ya pasó Pero bueno Tengo que estar Aislado Durante Bueno Varios días Ahora Y ahora con más razón ¿No? Pero bueno En fin La razón igualmente Por la cual hago esto Es porque Justamente Como considero Que la música es medicina Primero lo tengo que practicar en mí Si no sería muy hipócrita Y Y bueno Esta es la razón Por la cual hago este compromiso Compromiso 2022 Significa Básicamente Que A las 20 horas De Cada día Durante 22 días Voy a estar cantando Esta canción En principio Además de alguna otra Pero Eso Todavía no lo sé Eh Varias razones Me llevaron también A A A A canalizar esto O a A querer comprometerme Con esto Y La numerología Es uno Uno de ellos Eh Que bueno Eh Justamente Con este año 22 Eh Se Se podría decir Que Se Se unen varias Varias cosas Que estoy Que estoy aprendiendo Entre las cuales También se encuentran Eh El tarot Eh Que bueno Eso también con mi novia Mi compañera Sele Eh Estamos estudiando hace un tiempo Y Y bueno Justamente Eh Si algo nos enseña el tarot Es que Los 22 arcanos Mayores Eh Arcanos significa Secretos Y bueno Justamente Eh Esto también es como Parte de De sacar a la luz Un montón de cosas Que por ahí Normalmente no No estamos acostumbrados a hacer Y esta es una de ellas Yo normalmente lo practico para mi Eh En cuanto a la canción medicina me refiero Eh Y para las personas Más allegadas O con las personas Con Con las cuales Les gusta compartir La música conmigo también ¿No? Eh Pero bueno Eh Como para redondear un poco Y no seguir yéndome por las ramas Esta idea De los 22 días Es justamente también Haciendo un poco de referencia A los 22 arcanos mayores Del tarot Que es algo que Como les mencioné Estoy estudiando Y Y bueno La idea es Mantener esta práctica Durante 22 días Eh Todos los días Que lo Que lo haga Voy a compartir esta canción Que es una canción De mi autoría Que actualmente No está disponible La había subido Pero la bajé Porque bueno Eh La compartí con un seudónimo Que Con el cual no me identifico más Y la idea es volver a subirla Con mi nombre Como lo ven acá Bernier y Lucas Eh Así que bueno Eh Por lo pronto Es el El Unico lugar Por el que lo voy a estar compartiendo Esta canción Eh Todos los días Y como les dije También voy a estar compartiendo otras ¿No? Eh Así que bueno Eh Eso en primer lugar Eh Por otro lado También les comento Que como no voy a No voy a poder estar Eh En contacto con otras personas Eh Tampoco voy a poder estar dando clases Y esto es una buena herramienta Como para Las personas que quieran ayudarme En En esta En esta situación Eh Voy a dejar Que lo puse Al principio del De los comentarios de este video Un link Que es un link de pago Simplemente Que cuenta con un cuenco virtual De gratitud Eh Por lo que voy a estar realizando Estos 22 días Y Y bueno Eh Se trata Simplemente de una colaboración De 220 pesos Eh 220 con 22 centavos Que bueno también La idea es Guiarme por los números Un poquito Y Bueno Esto del 2022 Es la excusa Simplemente Así que bueno Quien quiera Colaborar también Con Con esta tarea Que me estoy poniendo Eh Bienvenido sea Se agradece muchísimo Eh Y bueno Eh Vamos a ver que sale Eh Por otro lado también Bueno Esto de De los 22 arcanos mayores del tarot ¿No? Que les hablaba antes Eh Comienzan con 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 el loco ¿No? Que es el arcano cero Y Bueno El arcano cero justamente Es El arcano de los comienzos Y esto es un poquito Una locura ¿No? Es como decir bueno Si Esto es una locura que voy a hacer Que no sé en qué derivará Porque justamente Eso es el Lo que nos La energía del arcano cero Del loco Eh No se sabe en qué deriva Pero Se pone en movimiento ¿No? Entonces Vamos a arrancar Como se debe De Bien de abajo Y Este sería el día cero Así que Si me quieren acompañar Durante los 22 días Los 22 arcanos Bienvenidos sea Voy a estar También Compartiendo Data de este tipo Y Y bueno Eh Ya que la idea es llegar al día 22 también Les comento que El último arcano El último de los arcanos mayores Es el El 21 Que bueno Justamente Son 22 Pero arranca desde el cero Y El 21 Es el mundo El arcano 21 Es el arcano del mundo Eh Y la energía del mundo Es justamente Todo lo contrario ¿No? Al arcano cero Es como un fin de ciclo Es como Como un Un cierre Eh Así que Bueno Eh Pongo como Como propósito Y como Como propósito Comunicarme Básicamente Estar en contacto con Con ustedes Y compartir lo que me hace bien Y lo que considero que también es fundamental para Para la salud Que bueno Hablando ahora Justamente De salud y enfermedad Estoy atravesando este Este proceso Y considero que Esto también es parte De lo que uno tiene que hacer Para sentirse bien ¿No? Saludable Eh Todos tenemos responsabilidad Y no podemos adjudicarle La La salud Eh El buen estado de salud Simplemente a cosas externas Así que bueno Esta es mi Mi forma De verlo Eh Mi granito de arena también Eh Compartirlo Y bueno Como les decía El último arcano es el mundo Y La idea es que Esta canción Que yo comparto con ustedes Pasaje a la paz Eh La puedan cantar Todas las personas del mundo Eh Y Y bueno También me voy a poner como Como meta Y como objetivo Eh El último día Compartirles Eh La canción Que también voy a compartir ahora Porque ya que estamos Vamos a hacer una canción más Eh Pero que bueno Justamente Una de las frases que dice La letra de esta canción Que les voy a compartir a continuación Es Eh Esperen que la recuerden eh Dice Dice Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Y Bueno justamente Creo que Es muy cierto Eh Mientras más personas Se junten a cantar Eh Por experiencia propia Eh Mayor es la vibración Y por ende Mayor Es la La energía Que uno tiene para Para mantenerse saludable Eh Así que bueno Como para despedirme El día de hoy Y no seguir llenándolos de De información Eh Me voy a despedir con Con esta canción de Víctor Jara Que se llama El derecho de vivir en paz Y que sería justamente A lo que apunta el loco, ¿no? Eh El loco Como bien les dije Es una energía de comienzos Y de no saber hacia dónde Se dirige con esto Pero Que Que El fin Es justamente Terminar El recorrido En el mundo, ¿no? Compartiendo con Con todo el mundo Así que De acá Vamos como Del 0 al 21 En En un abrir y cerrar de ojos Pero bueno Eh Todo se da en el momento presente El tiempo es arte Y dice así El derecho de vivir El Poeta Or Chi Minh Que Golpea De Vietnam A Toda la Humanidad Ningún Cañón Borrará Reborrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Adversal cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Adversal cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Y bueno, eso es entonces hacia donde me gustaría dirigirme, ¿no? Hacia el mundo y hacia el canto universal. Que es para lo que hago estas canciones justamente. Así que bueno, mil gracias a quienes hayan participado ahora, en otro momento, en algún momento. Gracias mi amor, ahí veo tus corazoncitos. Gracias Javi, un placer siempre tenerte cerca con la música. Y bueno, les recuerdo que para quien quiera colaborar, dejo en el link de mi bio de Instagram. Ahí el cuenco como para hacerlo, para colaborar con esta causa. Y bueno, sin más preámbulos, les agradezco de todo corazón. Y me despido hasta mañana. Por un tiempo voy a estar encerrado, así que bueno. Esto va a ser lo más lindo del día, calculo. Y poder compartir con el resto del mundo. Así que muchas gracias. Para mañana a las 20 tengo otra sorpresa, además de la canción medicina. Así que bueno, se viene el arcano 1 también, que es el mago. Y tiene que ver con la luna llena, así que vamos a hacer un poquito de magia con la luna llena. Muchísimas gracias. Y hasta mañana a las 8. A las 20. O sea, 20 horas, 22 días. Compromiso, 20-22. Muchas gracias. ¿Cómo se finaliza esto? Ay... Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.